¿Tiene beneficios fiscales el crear una SAS a diferencia de una SA? La respuesta es no. Actualmente no hay beneficios fiscales, el tratamiento fiscal pues es el mismo. Ahorita todas las SAS que se crean vienen estando bajo el régimen de reciclo, régimen simplificado de confianza. Entonces si tienes una SAS reciclo y si tienes una SA reciclo es exactamente lo mismo. No hay un beneficio fiscal como tal. Tiene los beneficios obviamente que tiene una persona moral que ya hemos visto en algunos otros videos. Pero fiscalmente hablando es exactamente lo mismo. No hay beneficio adicional. Ni modo, a ver si después el gobierno se pone las pilas y le empieza a dar algún beneficio para que se vayan para arriba todavía la creación de la SAS aquí en México. Bueno, pues no queda más que despedirme. Te recuerdo que yo soy Marcelo Estrada, el corredor público 31 de Nuevo León. Y te invito a que te unas a nuestro grupo especializado sobre el tema de la SAS. Es un grupo de Facebook. Búscalo bajo el nombre de Sociedad por Acciones Simplificadas SAS. Asesoría gratis de Marcelo Estrada. Solicita tu ingreso y de inmediato te aceptamos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.